mamás les tenemos la solución a muchos de sus problemas generaciones anteriores contaban con el factor sorpresa pero hoy en día para las mamás estar informadas es una necesidad descubrimos una comunidad en facebook donde ustedes podrán encontrar información sobre estilos de maternidad cuidado de los niños malestares del embarazo aquí se generan lazos de amistad virtual donde pueden compartir gustos y contenidos con los que se sientan identificadas así que bienvenidas mamás a get mons bueno el grupo se llama geek mons es un grupo que ya está compuesto más o menos por 3.800 mamás ha ido creciendo orgánicamente y es muy bonito porque la forma en cómo van invitando a sus amigas la amiga de la amiga y así se van encontrando todas en este espacio es un espacio donde están toda la generación nueva de mamás que quiere estar informada completamente de todo lo que pasa con sus hijos es un grupo de mamás con muchas dudas sobre la crianza de sus hijos en búsqueda de respuestas inmediatas más que tiene la alimentación saludable para niños se unió a este grupo de mujeres para impulsarlas a buscar expertos en diferentes temas y sentirse acompañadas en este proceso este grupo nace con la necesidad de la nueva generación de mamá de querer estar informadas sobre todo lo que pasa con sus hijos sobre crianza nutrición y por eso en mac hicimos crear este espacio donde todas las mamás pudieran encontrarse para salir de resolver sus dudas hacer las preguntas que quisieran sentirse acompañadas comunicar sus dudas libremente un espacio abierto para cualquier mamá las amas de casa las deportistas las empresarias modelos cantantes periodistas actrices o simplemente mamás que tienen historias por contar problemas por solucionar y que muchas veces se sienten solas en este proceso aquí podrán encontrar apoyo compañía motivación y mucha solidaridad de mujeres que están pasando por esta maravillosa etapa la mamá las mamás que hacen parte de gig mom son mamás de la nueva generación mamás inquietas por querer estar informadas mamás activas en el mundo digital mamás en el rango de edad entre los 25 y 35 años mamás activas mamás libres mamás que quieren tener un criterio sobre su maternidad y mamás que se quieren liberar de muchos de muchos prejuicios también para compartir entre ellas y pasar felices porque además es un espacio donde terminamos pasando felices nos reímos discutimos o sea es como una hermandad pendientes mujeres si están embarazadas o quieren tener hijos pronto esta es una muy buena opción para que se vayan familiarizando con el maravilloso trabajo de ser mamá las mamás más activas del grupo son mamás entre que tienen hijos entre los cero y los cinco años que son mamás primíparas que quieren saber que le doy de comer a mi hijo que alimentación complementaria a que jardín lo puedo meter mi hijo tiene mocos que hago remedios caseros que pediatra me recomiendan estoy buscando colegio me siento sola me siento triste depresión postparto todas las dudas que nos surgen a las mamás primíparas que de verdad nos sentimos solas en la casa tenemos el celular podemos escribir y hay una comunidad de tres mil ochocientas mamás que te pueden responder cualquier tipo de duda en un minuto tienes 20 preguntas 20 respuestas de cualquier tipo de corriente de disciplina positiva de tradicional de lo que sea lo importante es que se sienten acompañadas y que sienten que inmediatamente tienen una respuesta una página donde podrán contar sus pensamientos ideas preocupaciones y también ser el apoyo inmediato para más de tres mil mamitas que están a la espera de una respuesta por cada una de sus dudas además es un grupo donde hay mamás en colombia en eeuu en ecuador en españa en todas partes del mundo es un grupo que es ideal para las mamás que están en otro país porque se sienten cercanas porque se sienten cerca a su familia porque sienten con el consejos que hacen parte de tradición de su tradición de colombia de cómo alimentarlos de cómo estar cerquita a la familia de de dónde les pueden conseguir un cuento que hable de colombia de sus raíces entonces las invito a todas es un grupo que no tiene límites no tiene fronteras entren a numeral geek moms y búsquenlo y todas van a ser bienvenidas de hecho las que están queriendo ser mamás o están embarazadas son las que más acogemos porque son las que más dudas tienen muy bien eso tiene una terminología verdad que se llama como y lo que ustedes decían hace un rato indudablemente mister google lo que es internet hoy en día es una gran excusa y sobre todo que no hay digamos opción si uno quiere con escena mejor sobre todo ustedes si quieren coser mejor pues también hay opciones en fin todo para las mamás y ya lo vimos que también es para las mujeres que son emprendidas y quieren montar sus propios negocios es una herramienta perfecta para salir adelante claro y todo ese talento que tienen nuestras mamás pues bueno es expuesto en estas redes donde hacen negocios se dan una platica extra disfrutan lo que hacen y por ahí derecho pues también interactúan con toda esta comunidad de mamás además es el negocio del presente todo lo que sea online y sobre todo que haya la posibilidad sobre todo con los tiempos que hoy en día son tan rápidos pues sencillamente con un computador muchas veces llega este tipo de opción